Hablaremos hoy de Felipe II de España y María Tudor. Hace poco contamos sobre el primer amor de Felipe, cuando era príncipe y se había casado con María de Portugal. Estaban enamorados, lo contamos el otro día, pero sus relaciones amorosas eran vigiladas e interrumpidas por Zúñiga, ¿no? Que aparecía a las 3 de la mañana, lo dejaban verse cada 9 días y solamente hasta las 3 de la mañana, ahora en que Zúñiga apareció ese güey, terminó la vuelta prontito por la salida. En aquella época se creía que los excesos amorosos podían tener consecuencias fatales. Bueno, viviendo los dos en el mismo palacio se enviaban cartas. Mal que mal tuvieron un hijo, Carlos, que debía heredar la corona y fue el desdichado don Carlos de la ópera, un tipo bastante loco. Poco después María de Portugal murió de unas fiebres fulminantes, así que ahí andaba Felipe, viudo y llorando. El papá de Felipe, el emperador Carlos, pensó en casar otra vez a su hijo y creyó que debía hacerlo con una princesa de una potencia más importante que Portugal y pensó entonces en Inglaterra, donde en esos tiempos reinaba María Tudor. Muerto Charles Lotton, Enrique VIII, su hija católica era la reina. Era hija de Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII. Líos de familia nos faltan aquí para que hablemos, para no complicarla. Catalina de Aragón era también la tía de Felipe II, así que quedaba todo en familia. Se iba a casar con una prima. Bueno, porque era Catalina de Aragón la tía de Felipe II, porque era hermana de Carlos, era una de las hijas de Juana la Roca, Catalina de Aragón. Quiere decir que Felipe, hijo de Carlos, estaba casando con una prima, no más ni menos. Bueno, parece que María Tudor era extraordinariamente fea. Ni siquiera los pintores cortesanos que se esforzaron por mejorar su imagen pudieron dejar un solo retrato que la mostrara aceptable. Ya tenía 38 años, 12 más que Felipe. Las crónicas cuentan que apenas tenía cejas, era pelirroja, extremadamente pálida, tenía el rostro surcado por arrugas, era muy flaca y los vestidos le bailaban. Era eso un defecto gravísimo además, en una época en que a las mujeres se les pedía que si no eran bellas por lo menor fueran gordas. Un detalle más, María Tudor tenía una dentadura lamentable. Con algunas fichas, ellas estaban en falta, ¿no? Con faltaban algunos soldados a aquel ejército. Pero se hizo la alianza entre Felipe de España y María Tudor, sobre todo para enfrentar a Francia, pero también para afianzar el catolicismo en Europa. Felipe era un fervente creyente y María Tudor también era católica. Había restaurado el catolicismo en Inglaterra después de aquella pelea de Enrique VIII con la Iglesia Católica, porque no lo habían dejado casarse con Ana Bolena. El matrimonio se celebró primero por poderes en ausencia de Felipe. Ni siquiera se conocían por retratos. Vino el conde de Edmond, que representaba a Felipe, se acostó en el lecho nupcial al lado de la Reina María y para cuidar la forma lo hizo con la armadura puesta. María Tudor casi se muere de un síncope. Bueno, después del tratado de alianza y casamiento, el embajador en la corte de Londres le hizo llegar a María retrato de Felipe. Felipe era un hombre apuesto, era rubio, tenía rulos, ojos claros. María se enamoró. Cuando Felipe desembarcó en Inglaterra, el encuentro fue apasionado por parte de María, quien quiso que las ceremonias matrimoniales se celebraran cuanto antes para celebrar la unión conyugal. Felipe estaba espantado. Pero consumó su tarea. Esto fue en 1564. En el tratado diplomático que concluyó con el matrimonio, se especificaba que Felipe no sería nunca rey de Inglaterra, sino sólo rey consorte, pero que el hijo que naciera de aquella unión sí reinaría en las dos naciones. Ahora bien, hay detalles que molestaron siempre a los españoles. Felipe, como rey consorte, era un poco humillado en la corte de Londres. Su trono era situado más bajo que el de su esposa. El rey tenía que ceder siempre paso a la reina, y demostrar su misión. Y al momento de la comida, la reina se servía en fuentes de oro, y a Felipe le daban fuentes de plata. El caso fue que la reina María, luego de algunos encuentros amorosos con su esposo, comenzó a dar señales de que estaba embarazada. Engordó, e incluso dijo que notaba los movimientos de la criatura en su vientre. Estaban muy felices, muchos ciudadanos ingleses compartían la alegría, pero otros se mostraban muy molestos ante una influencia hegemónica de España en el futuro de Inglaterra. Pero vino a suceder que el tiempo pasaba y la reina no daba a luz. Cuando se calculó que el embarazo llevaba como 16 meses, los médicos de la corte empezaron a dudar. La reina fue observada con mayor detenimiento y resultó que tenía una hidropecía, que es una acumulación de líquido en el cuerpo. Entonces los médicos le dijeron a Felipe que renovara sus atenciones con la reina para ver si tenía más suerte. Pero Felipe no quiso saber nada. Cuando supo que el embarazo era ficticio, aprovechó para abandonar Inglaterra y se fue a la guerra. Prefirió ir a la guerra de Flandes. En realidad fue a juntarse con su padre, que abdicó en esos momentos. Durante esa ausencia de Felipe, María, para matar el aburrimiento, emprendió la persecución de los protestantes. Para algunos historiadores quemaron a 200 y para otros suman mil. Y allí el famoso nombre de la sangrienta que le dieron a María. En 1556 Carlos abandonó todo su poder en Felipe y María Tudor era también ya reina de España, pero estaba abandonada en Inglaterra. El 5 de noviembre de 1558 María Tudor se enfermó. El Consejo del Estado Inglés le exigió que nombrara a su media hermana Isabel como heredera del reino. María le puso como condición que debía mantener la religión católica para Inglaterra, cosa que Isabel prometió, pero no cumplió. Poco tiempo más tarde, María Tudor, reina de Inglaterra durante cinco años y de España durante tres, murió sin haber pisado nunca suelo español. Por esos días Felipe ya estaba buscando otra esposa. Algunos dicen que no fue ni siquiera hidropecía lo que sufrió María Tudor, sino que fue directamente un engaño. vivía atemorizada por posibles atentados en su contra y se aferraba con locura al trono y buscaba la perpetuación en un hijo. Siempre estuvo presente la figura amenazante de su hermana Isabel, que esperaba la oportunidad para destronar a María y tener el trono de Inglaterra, como así sucedió, ¿no? Inglaterra no fue católica, ni hubo nieto de Carlos V que fuese rey de España e Inglaterra, y todo terminó muy mal para España, en una batalla, la que todos conocemos, donde Inglaterra sepultó para siempre las pretensiones imperiales de España, la derrota del armado invencible, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicamos esto? A nadie, a qué tal. Porque ni la fe azafaba, porque era también sanguinaria, ¿no? Fuimos a la discoteca y le pedimos el tango que canta Charlo y se llama Sin Ella, ya que parece que era destino de Felipe el Enviuda. Sin Ella canta Charlo.